Ocurrió en el municipio de la provincia de Sánchez Ramírez, Cotuí. En el día de ayer, una joven que es nativa de San Francisco de Macorís, pero que residía en ese municipio, fue encontrada muerta, presentando diversos signos de violencia en su cuerpo, una muerte atroz la que recibió esta jovencita. Hay que decir que en torno a esto, se presentó ante la dirección policial de ese municipio de Sánchez Ramírez, Ami Hiraldo Peña, de 21 años, quien confesó ser la persona que le quitó la vida a la joven de 18 años, Yanely Andreina Hilario Sosa. En este hecho ocurrido en el día de ayer, en el municipio de Quitasueño, en Cotuí, la provincia de Sánchez Ramírez. La joven, reiteramos, era nativa de San Francisco de Macorís. La joven Yanely Andreina Hilario Sosa, de 18 años, quien recibió una muerte lamentable, con puñaladas y otras situaciones que les ocasionó, le ocasionó a Ami Hiraldo Peña, de 21 años, quien se dice que tenía un vínculo sentimental con ella y que primero planificó, según las primeras informaciones que han salido, planificó todo esto utilizando amoníaco para poder dormir o sedar a la víctima y después proceder a inferirle estas estocadas en diversas partes del cuerpo. Y es lamentable que sucedan este tipo de situaciones, uno tener que dar este tipo de informaciones, que la hacerá mucho la familia dominicana. Ahí hay ya una situación, dos familias destruidas, una que ha perdido a una hija de manera física y la otra que ha perdido a otra hija, en un sentido amplio de la palabra, porque cuando usted comete este hecho, una persona de 21 años ir a la cárcel por confesar, cometer un crimen tan atroz que nos trae, nos revive el crimen en el caso de San Francisco de Loara Tavares, que sufrió todas estas torturas, desde puñaladas, ser incendiada, una serie de cosas que son atroces, impensables, y más cuando vienen de una persona que usted ama. Vamos a escuchar. La situación Lo hagan, y que después si le cantan tres meses, después no busquen la forma de cómo soltarla, porque ya que ella confesó con su boca, que fue ella que la mató, sabemos que hay más personas involucradas, porque la niña, hasta de su edad está, la niña tiene demasiadas cosas para hacer ella sola, porque ella también es una niña, aunque tenga 21 años, ella también es una niña, y no creo que ella hizo todo eso sola, que ella tuvo la habilidad de ella venirla a buscar, manejar ella mis vehículos, matarla por ahí, entrarla al vehículo de nuevo, irla a votar, o sea, ella no hizo todo eso sola, y sabemos todos los movimientos de ella, sabemos que ella está cortada, sabemos a qué clínica ella puede darse el punto, porque ya sabemos la doctora que la aprendió a ella, y todo, entonces, que no quieran marearnos, porque ya estamos viendo que no están como por marear, y buscando la forma de cómo, ¿qué le dicen, qué le dicen la policía a ustedes del caso? No, no dicen que estén muy tranquilos, que ya no la van a soltar tan fácil, porque no fue, no fue algo, o sea, fue algo demasiado asqueroso, pero lo que ella hizo con la niña, como para soltarla así por así. ¿Se encuentra ella ahora mismo en el destacamento de la policía? dicen que sí, nosotros confiemos de que sí, de que ella esté ahí, porque ya dice que se entregó, y a pesar de que ella dijo que, de todo lo que ella le hizo, ella también dijo que quería quemarla a la niña, no le bastó con todo lo que le hizo, y también tenía deseo de quemarla, o sea, era una rabia, y un odio que ella tenía contra esta muchacha, eso no tiene explicación. ¿Cuándo se le va a comenzar a medir cohesión a esta joven? El sábado, si Dios lo permite. Bueno, lo primero es que yo le pido al señor que perdone a esta joven, porque yo sé que, el enemigo es quien, penetre en los cuerpos de la gente, para que hagan cosas, que ellos mismos no quieren hacer, y esta joven se entregó, eso yo entiendo que ya se presentó. Lamentable esta información, ya la joven se entregó a las autoridades, en el municipio de Cotuí, luego de este lamentable hecho ocurrido, en la comunidad de Quitasueños, reiteramos, la joven que responde al nombre de, Ami Hidaldo Peña, de 21 años, confesó haber asesinado, a Yanely Anderina Hilario Sosa, de esta joven, de San Francisco de Macorís, pero, que residía con su madre, en ese municipio de Quitasueños, en la provincia, Sánchez Ramírez, fue, lamentablemente, cerrada, con amoníaco, por su victimaria, y luego procedió a cuchillarla, y detalles que no queremos ofrecer, ¿verdad?, por respeto a sus parientes, es un hecho muy doloroso, queda ahora a la justicia, poder hacer su parte, y esto no va, obviamente, a garantizar que el dolor, que siente esa familia, pueda mermar. Lástima que solo sea la justicia, la que vaya a hacer su parte, y no la propia sociedad, hacer la misma. Las sociedades se dirigen, y estos casos, que se presentan en serie, porque aquí lo vivimos, en carne propia, y todavía nos afligimos, ante este tipo de realidades, y no aparece una sociedad de psiquiatras, que te haga un perfil de ese crimen, no aparecen autoridades, que te hagan, lo que son políticas públicas, tendentes, a que estos hechos, se puedan prevenir, y se puedan detectar a tiempo, y se puedan corregir. Lástima, que para eso nosotros, no tenemos autoridades. Gracias a la mente. Bueno. Bien, señores, de esta manera, pues vamos a un último reportaje, desde las terrencias,